Nueve nombres constan en la lista de investigados por el caso Ina Papers, que salpica al expresidente Lenín Moreno. En esa lista, además de varios allegados, aparecen los nombres de una hija y un hermano del exmandatario, quien no ha vuelto al país desde agosto de 2021. En agosto de 2021 notificó a la Asamblea Nacional sobre su salida del país, pues había recibido una propuesta de una universidad en Estados Unidos, donde ejercería la docencia. A la fecha, el expresidente Lenín Moreno y su esposa se encuentran en Paraguay, pues ahí el exmandatario se desempeña como comisionado de la OEA para las personas con discapacidad. No tiene planes de volver, y eso lo reveló en una entrevista con Diario El Universo, pues aseguró que por ahora el ambiente en Ecuador no es favorable. Hay amenazas permanentes contra mi persona, mi familia, respondió, asegurando que nada tiene que ver el caso Ina Papers, que es un tema que se está resolviendo ya, que se trata de una patraña montada por los correístas. Así respondió tras ser consultados sobre los allanamientos ejecutados en Quito y Guayaquil el pasado viernes, enmarcados en una investigación por presunto cohecho, investigación que se abrió hace casi tres años, pero que se reactivó el pasado 4 de febrero cuando Fiscalía notificó a nueve personas. En esa lista, una hija y un hermano del exmandatario, este último Edwin Moreno, constituyó originalmente Ine Investment cuando su hermano era vicepresidente. Una offshore disuelta en Belice en 2016, y constituida luego en Panamá con nexos con marxilladora Patiño y Javier Macías Carminiani, amigos del expresidente Moreno y su esposa. Una offshore desde la que se compraron bienes muebles e inmuebles a beneficio del círculo cercano del expresidente Moreno, según denunció en 2019 el portal Periodismo de Investigación. Detrás de esto, las negociaciones para la construcción de Coca-Cola Sinclair con la China Sinoidro, donde el entonces ex vicepresidente habría participado como facilitador, y su círculo de amigos, Conto Patiño, María Auxiliadora Patiño Herdoíse y Javier Macías Carminiani, como intermediarios. La defensa de estos dos últimos se desmarca de las acusaciones. La fiscalía les llamó tanto a Javier, cuanto a María, y se presentaron desde su domicilio en Panamá, pero hace tiempo atrás, y se aclaró todos los puntos que estaban investigando la fiscalía. Y se refiere en particular a las declaraciones del exgerente de la empresa pública Coca-Cola, que admitió que hubo interferencias de terceros en el proceso. Yo no reconozco que hayan sido ellos lo vistas en la forma como se plantea. Yo lo que he dicho es que una agencia, una comisión, un corretaje, es perfectamente legal. Pero no puedo afirmar ni negar un hecho que no me consta a mí. Un caso de larga data, desempolvado al tenor de nuevas diligencias de la fiscalía. El caso INA Papers. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.